Mi vida es un velero que va a pegar en el mar Entre mares de angustia, tristeza y soledad No siento ni brújula y no sé dónde llegará Si miro las estrellas, oh qué lindas están Nunca podré alcanzarlas, porque muy lejos están Y mi barco se pierde entre el cielo y el mar Si yo sobra mi barco, la-la-la-la Presento que mi vida siempre ha de naufragar Presento que las tormentas o en el fondo del mar Si yo sobra mi barco, la-la-la-la-la-la Si yo sobra mi barco, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Si yo sobra mi barco, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Si miro las estrellas, oh qué lindas están Nunca podré alcanzarlas, porque muy altas están Entre mares, motel, o en el fondo y en el mar Si sosobra mi barco, en un lejano mar Presiento que mi vida siempre ha naufragado Entre grandes tormentas, oh en el fondo del mar Entre grandes tormentas, oh en el fondo del mar Entre grandes tormentas, oh en el fondo del mar Entre todas grandes tormentas, oh en el fondo del mar Entre todas grandes tormentas, oh en el fondo del mar